¿Qué significa ser líder? Significa que eres tú el que dirige. Y ser tú el que dirige, significa que debes aprender. Aprender cuándo esperar. Y cuándo avanzar. Para avanzar, necesitas confiar. Confiar es entregarse. Y entregarse es inspirar. E inspirar significa ser líder. Formamos oficiales de carabineros. Formamos líderes. Escuela de Carabineros de Chile.